Cuando entré a la universidad, recuerdo que no tenía ni una cuenta de débito en el banco. Y el poco dinero que administraba era el que me servía para mi transporte, para mi comida o para una que otra salida con mis amigos. Pero por alguna razón, en los primeros seis meses de la carrera, muchos bancos se acercaron a ofrecernos tarjetas de crédito. Recuerdo que el primero fue Santander, que en principio hizo un evento para abrirnos cuentas de débito a los estudiantes. Sin embargo, cuando estabas llenando los papeles, el asesor te ofrecía una tarjeta de crédito con $2,000. Y por supuesto, la mayoría de los estudiantes la aceptamos. Y es que no había mayor inconveniente, una tarjeta de crédito de $2,000 que te servía para tus gastos del día a día. Pero luego llegó Baramex, que te daba una tarjeta de crédito con alrededor de unos $8,000. Y los únicos requisitos era ser estudiante y no tener un mal historial crediticio. Pero es que realmente nosotros no teníamos historial o estábamos apenas empezando a construirlo. Adicionalmente a esto, yo que estudiaba economía y me sentía el rey de las finanzas, una vez fui a Walmart y me ofrecieron una tarjeta de crédito de imbursa. En esta tarjeta de crédito me dieron como unos $15,000 de línea de crédito. Y unas semanas después, Santander me ofreció una segunda tarjeta de crédito con una línea como de unos $10,000. Y es que realmente nunca entendía en qué se basaban para probarme estas tarjetas de crédito. Porque yo nunca tuve ingresos comprobables o algo que les demostrara que tenía yo la capacidad para pagar o para cumplir con esas responsabilidades. Lo único que sí debo de contarte es que nunca me atrasé con los pagos. Ah, y eso sí, para terminar de amarrar mis finanzas, tramité un crédito de auto por 5 años y me lo aprobaron. Así que ahí me tienes con 20 años, 4 tarjetas de crédito que no estaba yo muy seguro de saber cómo funcionaban, un crédito de auto a 5 años y sin una fuente de ingresos fija. Haciendo un poco de todo y estresándome día con día para pagar mis deudas. Recuerdo que incluso mis papás me vieron tan estresado que me prestaron dinero para pagar las tarjetas de crédito y a los 6 meses yo ya estaba otra vez igual o más endeudado. Nunca sabía cómo me gastaba tanto dinero. Y después de varios meses de estar en esa misma situación, me di cuenta de que no estaba haciendo nada con mi vida. Todo lo que trabajaba y conseguía me servía para pagar los intereses o para pagar las deudas. No tenía dinero, no podía comprarme nada que quisiera y obviamente no podía invertir ni un solo peso en algo que me hiciera generar más dinero. Y hoy, después de 5 años, no soy rico, quizás estoy muy lejos de serlo, pero aprendí a utilizar los créditos de una manera correcta. Tengo ingresos constantes, tengo equipo para trabajar, pero lo más importante es que tengo tranquilidad y estabilidad financiera. Y si estás viendo este video, estoy seguro de que eso es lo que estás buscando. Así que el día de hoy te voy a explicar el paso a paso que yo seguí para pasar de esa pésima situación financiera a poder vivir tranquilo y en paz con mis finanzas. Y lo único que tienes que hacer es desinstalar tu aplicación del banco. Lo siento, tenía que hacer ese chiste. Pero ahora sí, el primer paso es reconocer tu situación. Y yo sé que en este momento tú vas a decir, ¿cómo va a ser que me vas a dar ese consejo? ¿Qué tonto? ¿Qué bobo? ¿Qué básico? Y no, la realidad es que yo conozco a muchas personas que con tal de no reconocer que están en una mala situación, que han tomado malas decisiones, que necesitan ayuda, prefieren seguir hundiéndose en ese agujero. Además de que no puedes corregir un problema si no aceptas que lo tienes. Así que el primer paso es reconocer que estás jodido. Así que para ayudarte a reconocerlo, quiero que te vayas allá abajo en los comentarios y me pongas, estoy jodido, lo acepto, tengo tantos años, debo tanto dinero. Para que en unos meses puedas regresar a este video, buscar tu comentario y responder. Estaba bien jodido, pero ya lo solucioné. Y una vez que reconociste que tienes una mala situación financiera, vamos un poco con la parte técnica. Lo primero que vamos a hacer es analizar cuáles son tus deudas. Vas a tomar una hoja de papel y me vas a hacer una lista completa de todas las deudas que tienes. Me vas a poner a quién le debes, cuánto le debes y hace cuánto que le debes. Así que quiero que pauses el video por un momento, haz tu lista y regresas. Una vez que estás seguro de que tienes todas las deudas en tu lista, las deudas con tu familia, con tus amigos, con el banco, con la tarjeta, con el auto, con la hipoteca, vamos a hacer una segunda lista. En esta segunda lista vamos a agarrar todas esas deudas que tú pusiste y las vamos a ordenar de más urgente a menos urgente. Obviamente las más urgentes son las que más rápido tienes que pagar, las que más problemas te están generando, las que más intereses te están generando. De nuevo, pausa el video, haz tu lista y regresamos. Ahora vamos al paso 3. Una vez que tienes tu lista de deudas, tu lista de deudas ordenada según la importancia, vas a ponerme a un lado de cada una de esas deudas cuánto es el pago que tendrías que estar haciendo de manera mensual para solucionarlas en un plazo de entre 6 y 12 meses. Y es que te pongo un plazo de 6 a 12 meses para poder hacer una estimación. Pero todo esto va a depender de cuántas deudas tengas y qué tan grandes sean esas deudas. No va a ser igual que tengas 20 mil pesos en deudas a que tengas 2 millones de pesos en deudas. Una vez que estamos en este punto, quiero que analices lo que acabas de hacer. Acabas de poner en una hoja de papel todo tu contexto de deudas. Todas las deudas que tienes, el orden en el que tienes que ir resolviendo esas deudas y las necesidades mensuales que tienes para poder cubrir esas deudas. Además de otro punto importante que es el saber si vas a poder cubrir todas esas deudas al mismo tiempo o vas a tener que ir paso por paso. Porque si para cubrir todas las deudas necesitas 20 mil pesos mensuales y tú tienes un sueldo de 8 mil pesos mensuales, pues no va a ser matemáticamente posible. Y es que te quiero aclarar que hasta este punto estamos hablando de lo que tenemos. ¿Cuánto debemos? ¿Cuánto tenemos de ingresos? ¿Y cómo podemos dividir esos ingresos para pagar lo que debemos? Y es que para este punto, quiero que vayas allá abajo y respondas en el primer comentario que pusiste ¿Cuánto debes actualmente? Para que entre todos veamos que nuestra situación no es única. No somos los únicos que caen en este tipo de problemas. Ahora vamos a analizar la manera de generar más ingresos. Y para esto vamos a necesitar escribir en otra hoja o en otro apartado. Y aquí me vas a poner todas las maneras que tienes para poder generar más ingresos. Maneras reales, maneras seguras de generar dinero. Aquí no entra la inversión en criptomonedas, el que le voy a prestar 10 mil pesos a tal persona para poner un negocio a ver si me va bien. Aquí no entra nada de eso. Aquí van maneras seguras de poder ganar dinero. Y para que me entiendas te voy a explicar lo que yo hacía. Desde la prepa yo vendía postres. Hacía brownies, pies, flanes y los llevaba a la prepa para vender. Una vez que entré a la universidad, digamos que lo dejé un poco de lado. Y al momento de tener este tipo de problema, pues yo sabía que la venta de postres funcionaba bastante bien. Que la podía hacer una vez a la semana. Y que podía venderle a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos y ahora a la gente de la universidad. Así que lo que yo hacía era preparar postres los fines de semana y llevarlos a la universidad. Primero una vez por semana y después ya que fue avanzando un poquito más y veía que si me compraban, los llevaba dos veces a la semana. Y es que si me quedaban postres porque no logré venderlos en la universidad, cuando llegara a mi casa me salía caminando a la colonia para venderle a los vecinos. Pero de que vendía esos postres, vendía esos postres. También en ese tiempo me llamaba mucho la atención el tema del diseño y de las páginas web. Así que me puse a aprender con videos de YouTube. Y cuando pude hacer páginas web y diseños bastante decentes, me puse a ofrecer ese servicio a todo el mundo. Y conseguí varios clientes en Facebook y en Instagram. Y eso también me ayudó a generar más ingresos. Y si tú no sabes qué más podrías hacer, pues puedes ponerte a lavar autos, puedes ponerte a limpiar casas, puedes dar asesorías, por ejemplo, a niños de primaria y secundaria en materias que tú sepas. E incluso puedes buscar un segundo o un tercer trabajo. El punto es que cada mes tú generes más ingresos. Y ahora llegamos a la parte que nadie le gusta. Y en la que todos hacen como que la Virgen les habla. Para esto vamos a hacer dos ejercicios. El primero va a ser un ejercicio en el que vas a apuntar todo lo que gastes durante una semana. Si te compraste un chicle, si te compraste unas galletas, si pagaste el transporte público, todo lo vas a anotar. Y vas a anotar en qué gastaste, cuánto gastaste, cómo lo pagaste, es decir, lo pagaste con efectivo, lo pagaste con tarjeta. Y además vas a apuntar si era necesario o no era necesario hacer ese gasto. Por ejemplo, si yo en la tarde tengo antojo y me voy a comprar unas galletas y me gasto 25 pesos, ese gasto no era necesario. Y por otro lado vas a hacer una lista de todos los gastos mensuales que tienes. Por ejemplo, el Spotify, Netflix, incluso tu suscripción de Amazon. Todo en lo que se te vaya dinero mes con mes lo tienes que apuntar. Y es que uno de los errores más comunes que veo en la gente que no tiene dinero o que no le alcanza, es que no hacen ningún tipo de sacrificio para mejorar su situación económica cuando significa recortar gastos. Es decir, que no tienen dinero pero tienen 20 suscripciones mensuales a servicios que a veces ni siquiera recuerdan. O que no les alcanza el dinero pero no dejan de ir al cine cada fin de semana. Tienes que entender que cuando estás en una de estas situaciones tienes que ajustar tus gastos y dejar de gastar en pendejadas. Y si eso significa que vas a comer atún y arroz, desayuno, almuerzo y cena durante todo un año, pues eso vas a comer durante todo un año. Porque estás tratando de solucionar los problemas en los que ya te metiste. Y no vas a lograr solucionarlos si no haces ningún tipo de sacrificio. Yo dejé de salir, dejé de comprarme cosas, dejé de comprar comida afuera, dejé de ir al cine, dejé de gastar gasolina para ir a lugares a los que no tenía nada que hacer ahí. Literalmente viví trabajando, ahorrando y pagando las deudas para poder salir de ese problema lo más pronto posible. Y es que ahora que estamos tocando el tema de los gastos, me gustaría que me dejes un comentario aquí abajo en el cual me digas en qué se te va todo tu dinero. ¿Cuáles son esas cosas en las que cuando te pones a pensar dices si gasto bastante dinero en eso? Y yo te reto a que hagas esto durante un año. A que realmente te comprometas a mejorar tu situación financiera. Y a resolver los problemas en los que ya te metiste. Porque si haces estas tres cosas que te acabo de explicar, en un año no vas a tener deudas o vas a estar muy cerca de no tenerlas. Vas a tener más fuentes de ingreso. Y vas a aprender a valorar y a controlar en qué te gastas tu dinero. Y si no puedes hacer ese compromiso contigo mismo, te recomiendo que dejes de buscar videos en los que te enseñen cómo salir de tus problemas financieros y hacerte rico. Porque no importa cuántos videos veas, nunca vas a cambiar porque tú no quieres cambiar. Y si estás dispuesto a aceptar este reto de un año, comenta aquí abajo, acepto el reto. Y te recuerdo que si este video te sirvió, le des like y te suscribas para apoyar al canal. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!